Soy K1, Carly de Viscous y me llamo Héctor. Un chico amable, bueno, humilde, honesto, cumplidor, soñador y ambicioso. ¡Te quitamos el equipo! ¡Vamos, vamos! ¡50% de miedo Héctor! ¡Pegue! ¡Pegue! ¡Héctor! ¡Pegue de una buena vez! ¡Llévense! ¡Solamente es Antonio Héctor! ¡Héctor! 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 Yo estudiaba. Yo estaba en la U. Nunca he sido un pro player. No era mi prioridad jugar Dota. Hasta que fui al TI y gané dinero al TI. No me cambió a mí como ser humano, pero me dio la chance de poder dedicarme al Dota al 100%. Porque quería algo imposible, ¿no? No quería estar como que el Dota es muy inestable antes, ¿no? Pero ahora con lo de las TPCs, antes no ganabas nada de dinero por jugar Dota. Solo ganaba alguien por equipo del Perú, que eran de ese tiempo infamous. Haciendo infamous. Sigue avanzando a los muchachos. Epicenter utilizado. Sigue por ahí golpeando por ahí en el Deceptor. Y Héctor dice, yo me voy por ese Enchant. Yo me voy por ese Enchant. ¡Y KG! ¡Y KG! ¡Y KG! ¡Y KG Blue! ¡Vamos Perú! Con vida contra todo pronóstico. Sumel que lo aguanta. Gracias a la falsa promesa. Pero ¿cuánto tiempo más puede tanquear? Es la pregunta. K1 en el Frontline. Y no hay cómo controlarlo. Inserio desaparecerá. Al igual que Sumel. De vuelta para Europa porque ahí está Mascoffield para campear. También el daño de la Torre. Se encarga a Vizcob de conseguir el primer TeamWise. Un traudo que Articis no va a lograr ganar. Boca a la manta. Articis baila alrededor del enemigo. Arriba, abajo. A la frontera. K1, te vacío, te meto. ¡Bum! Godline. A manos de Héctor y con un TeamWise. Si X'd out all the names and stuff and all that and I couldn't see anything, I would know them by their play. Yeah. 100%. Solely because either through the taunting or the fact that... You would watch a carry barely escape a teamfight and immediately hit neutrals and then run away a little bit farther, then hit neutrals again, and then run a little bit farther. The sheer... Disrespect isn't the right word, but it's the closest. Audacity. Yes, it's the audacity to do something like that. That is the perfect word for that. No, no, no. Finalmente con el Apostixis, todo tranquilo. Hablando de Moral Time. Ahí estaba, SMG. Tiene que acercarse. Se le va a acabar la habilidad y lo pueden matar, eh. K1! What? K1! F***! Se casaron todo y no hicieron nada. Pulses. There's Weaver around. Another avalanche and another death. Reality ref Yatoro now. He is holding Aegis on the Maulkling. First life gone. Toronto Tokyo with Double Doom available, but he's being stunned and controlled. Beast Coast. Execute Team Spirit. Yatoro now trying to fight, but this is just disastrous for them. Oh, they glimpse back in. K1 BKB. He's still held on to it. Targeting towards Mepoška. Lion Gun from Ultra on K1. Algo que me ha caracterizado y creo que cualquier jugador actual. No sé, creo que yo estoy seguro que todos los jugadores dotados tienen su ego y se creen los mejores en lo que hacen. Solo que cuando uno está dentro del juego, cambia y el juego saca lo peor de ti, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hemos jugado contra infemios y lamentablemente perdimos, tenemos que esperar 10 días para el próximo matchup. Y todos esos 10 días te comen la cabeza, ¿no? Pero en el momento no, nada. Porque estoy concentrado, ¿no? Ganar todo lo que pueda ganar.